He vivido en estos años, algo de mí he podido rescatar, algo de mí he podido rescatar porque no puedo detener el avance de la vida, porque no puedo mantener oculta la verdad porque solo sintiendo lo imposible, lo posible podemos alcanzar Llegará, llegará, ese día llegará, 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 llegará En que el viento las campanas de la cifresia, mis palomas sin peligro pararán Y sobre las enlas calles de la patria, ningún canto de alegría explotará Llegará, llegará, ese día llegará, 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 llegará Llegará, 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 llegará Porque no puedo detener el avance de la vida, porque no puedo mantener oculta la verdad Porque solo sintiendo lo posible, no posible, podemos alcanzar Llegará, 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 llegará que el viento nos campará de las iglesias, mis manos van sin peligro volar, mis sombreros en las calles de la patria, en un llanto de alegría y ropa. Llegará, llegará, que ese día llegará, 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 llegará. Llegará, 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 llegará. Llegará, 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 llegará. Llegará, 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 llegará. Llegará, llegará, llegará. Oye, ¿me falta abajo? Llegará, llegará. Llegará, llegará. Llegará, llegará.